Bienvenidos a esta reunión mensual en la que el motivo principal es unirnos en oración. Agradecer por el hecho de estar hoy aquí en este momento, por los momentos buenos, pero también por los difíciles. Agradecer por las personas que nos quieren, pero también por las que no. Agradecer por los errores que hemos cometido y que nos han dejado enseñanza, por lo bueno que tenemos y por lo que está por venir. Pero sobre todas las cosas, porque hoy tenemos vida y en este momento queremos hacer oración por todas aquellas necesidades que cada uno tenemos, entregárselas de corazón. Gracias por acompañarnos. Esta es una reunión especial. Como ya es de costumbre, cada inicio de mes nos reunimos para hacer una pequeña cadena de oración. Ya sabes la mecánica. Haremos primero una pequeña oración introductoria. Después te daré un espacio para que tú mismo hables con el Señor y le abras tu corazón y le pidas lo que tú necesites. Él nos escucha, Él está con nosotros. Recuerda lo que dice su palabra. Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y haciendo uso de esta palabra, creyendo la promesa, juntos vamos a iniciar nuestra oración. Te voy a pedir que si gustas, cierres los ojos. También si es tu deseo y así te nace hacerlo, te voy a pedir que te pongas de rodillas y que alces tus manos pidiendo la bendición del Señor. Juntos vamos a iniciar nuestra oración. Padre bendito, te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Te agradecemos la oportunidad de reunirnos una vez más, Señor, en tu nombre, Padre. Bendícenos y cuídanos, Señor. Gracias por el trabajo que ha sostenido a mi familia que les ha dado el sustento, Padre. Gracias también, Señor, por la salud que hemos conservado, Padre. Gracias, Señor, por esos problemas que se nos han presentado y agarrados de tu mano basados en tu fe, Señor, hemos salido adelante. Te agradecemos tantas cosas, Padre, por la existencia misma y porque a través de tu Hijo Jesucristo que fue sacrificado en la cruz. Declaramos que no lo merecemos, Señor. Declaramos que somos poca cosa comparado con el inmenso amor que tú nos tienes, Padre. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. También agradecemos todas las cosas por las que el día de ayer oramos y que ahora se han vuelto a una realidad. Bendito sea, Señor, porque tú eres grande y lo demuestras en cada momento. Ahora entendemos que cuando tenemos problemas y la adversidad se hace presente es porque tú, Señor, estás con nosotros para superar cualquier obstáculo, Padre. En este momento, Señor, te pedimos que bendigas a todas esas personas que están postradas en algún hospital, Señor. Que les des la salud, que les regreses su vida entera, Padre, saludable, su fortaleza para seguir adelante. Bendíselo, Señor. Aceptamos que siempre será hecha tu voluntad, Señor, y ante eso no podemos objetar absolutamente nada. Sin embargo, te pedimos una oportunidad, para recuperar la salud. Todas aquellas personas que en este momento están delicadas, algunas personas están graves, Señor, en el interior de un hospital. Bendíselo, Señor. Escucha las plegarias de sus seres queridos, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes a salir rápidamente de este problema, de este virus que ha infectado a la población de este mundo, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Danos la oportunidad de seguir adelante, Señor. Te pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos hecho mal. Nos arrepentimos, Padre, por todas las cosas que, sabiendo que estaban mal, las continuamos haciendo, Padre amado. A esas personas que se encuentran delicadas de salud, están delicadas de salud, restáurales, Padre, su vida. Dales la oportunidad de continuar. Te suplicamos, Señor, no nos abandones. No nos dejes, Padre. Te queremos agradecer también, Señor, las personas que hemos tenido un trabajo para continuar viviendo, Señor, para sustentar las necesidades de nuestras familias. Gracias, amado Padre. Sabemos que la situación actual en este mundo se ha convertido en un verdadero obstáculo para muchos. Ayúdanos, Señor, a conservar el empleo que tenemos. Si es posible mejorarlo, ayúdanos, Padre. Te pedimos también, Señor, que las personas que perdieron su trabajo encuentren rápidamente el sustento basados en tu fe, Señor. Tú nunca nos dejas solos. Tú nunca nos desamparas. Por eso nos atrevemos a suplicarte, Señor, que les des el medio para subsistir, Señor, ante esta crisis mundial. Te suplicamos, Padre, también. Bendigas a las personas que ahora están emprendiendo algún negocio, Señor. Dales la oportunidad de crecer. Sabemos que Tú le das la oportunidad a quien Tu voluntad manda, Señor, que sean estas voces que te lo suplican, Señor, quienes reciban esa gran oportunidad. Amado Padre, no nos abandones. No nos deseches, Señor. Sabemos que nosotros no hay absolutamente nada que te podamos dar, Padre, para contentarte más que nuestro corazón, Señor, y nuestra buena voluntad, amado Padre. Las cosas materiales son inservibles cuando se trata de hablar contigo, y sabemos, Padre, que no hay absolutamente nada material que pueda ayudarnos a contactar con Tu corazón, Padre. Bendícenos, ayúdanos a las personas que hoy por hoy están enfermando por el estrés y por sus muchas necesidades, Señor. Algunos de ellos han caído en depresión. Sienten que la vida no tiene sentido, Padre. Perdónalos, porque no te conocen, Señor, porque no han profundizado en Tu palabra, que siempre nos da una promesa y que nos dice que seguiremos adelante siempre que estemos agarrados de Tu mano. Ayúdalo, Señor. Quítale su carga. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Padre. Ayúdanos a salir adelante. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado el alimento, porque hemos dormido bajo un techo, Señor, y nos hemos cobijado y nos hemos vestido con ropas, Padre. Gracias, porque así nos damos cuenta que Tú no nos has abandonado, porque creemos en Tu palabra como está escrito. De cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate de aquí y échate al mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así sea, Padre amado. Ahora te voy a pedir que si en este momento tienes alguna petición, tus necesidades, entrégaselas al Señor. Voy a guardar silencio para que hagas tu oración personal. ¡Gracias! 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 Así dice tu palabra. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Amén. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras peticiones y porque tú conoces nuestros corazones. Tú sabes las necesidades que cada uno de tus hijos tienen, Señor. Escúchalos. Bendícenos, Padre, y te suplicamos nos des la fuerza para seguir adelante. Y mientras lo hacemos, te suplicamos no dejes de mirarnos, para que nunca digamos o hagamos nada que te pueda ofender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.